Bollywood está de celebración. La principal industria cinematográfica de la India cumple 100 años. Y qué mejor manera de conmemorar este siglo que con una canción pegadiza y mucho baile. India produce más de mil películas y vende más de 3.000 millones de entradas de cine al año. La industria está creciendo gracias a Bollywood, que se caracteriza por sus musicales con historias de amor contadas en hindi y el principal idioma del país. Básicamente creo que las películas en hindi son parte de nuestras vidas desde que nacemos. Las canciones suenan en nuestros cumpleaños, en nuestros casamientos, en nuestras fiestas. Así que marcan nuestras vidas. La música será una parte crucial de las películas hoy, pero en realidad comenzaron así. Una historia silenciosa y en blanco y negro de un rey virtuoso de la mitología hindú. En ese entonces estaba mal visto que las mujeres actuarán, así que los personajes eran en realidad hombres disfrazados. Algo muy distinto del actual escapismo romántico de Bollywood. Pero algunos lamentan que la industria se haya vuelto frívola y superficial. Seguimos en la búsqueda de una narrativa india y a medida que avanzamos, los cineastas de India no le han hecho justicia al país y no han capturado los temas complejos y eso es lo que los narradores básicamente deben hacer. Una nueva camada de cineastas experimentales está surgiendo. Incluyen a directores que hicieron esta cinta Bombay Talkies, una colección de cortometrajes que celebran el amor de la India por el cine. Los directores están incursionando en nuevos temas y géneros e incluso lanzarán las primeras películas de zombies. Creo que el cambio ya ha comenzado y seguirá adelante. Es una onda que se convertirá en una ola, porque si los nuevos cineastas empiezan a tratar nuevos temas y estos temas tienen éxito, el público lo apreciará y los productores comenzarán a respaldarlos más. Al comenzar su segundo siglo de vida parece que el Bollywood tradicional no será suficiente para satisfacer a la India moderna.